Boascares para que el país, Boascares para que la herencia, Boascares. Hay gran que suscríbete, Boascares, hay gran que. Sé que soy muy cómodo por aquí. Hoy bien, acompáñenos en esta nueva edición de Agenda Nacional. Agenda Nacional es un ciclo de lectura, cultura y cultura universal y cultura general. Sí, nos encontramos aquí, aquí de Inque de Lanqueo, de Inque de Lanca, en la muestra Inque de Lanque de uno de los arquistas visuales más proliféricos de la ciudad de Córdoba. Sí, nos estamos refiriendo de la arquista de Inque de Lanqueo, una arquista visual que encautivó a diferentes países del mundo con sus capturas fotográficas y el pincón de escopalograma de cada una de ellas, de cada una de las postales en la secuencia de escopalografía y escopalografía y escasinergia peculiar que ha servido captar esta arquista durante el gran curso del circuito de Betas Arques. Hoy, siendo viernes 22 de noviembre de 2019, hablaremos sobre el festival Eñe, el festival de los escritores de la Líquida Cura y de actores, la fiesta de la escritura. Pero antes queremos, antes queremos invitar a un país. Tenemos un invitado a lujo, México, un país que muchas veces hemos leído de él y que nos ha cautivado con muchos cantautores, poecas, músicos, escritores, fotógrafos y los hay. Sí, nos estamos refiriendo a México, un invitado a lujo, México. Este año tenemos una importante novedad para comunicar. Cada año el festival Eñe en el Parque es uno de los festivales de los más importantes a nivel mundial en este caso va a ser en regulancia. España como sede esencial del festival y semana y semana Eñe que ya abordaremos en este año que es la semana Eñe de Cesequecada y quienes la formarán oficialmente. Este año queremos un importante que nos verá para comunicar. Cada año el festival Eñe invitará a un país para las que a su licitatura y no se nos ocurre mejor idea y candidato que es que el año para inaugurar es que en Ezequiel sea nada más y nada menos que la República de México. La conexión con España va mucho más allá del idioma compartido. Ambas culturas se enriquecen mutuamente y no han dejado de hacerlo durante muchos años hasta el día de hoy. México al lograr México es cada presente a través de una serie de conversaciones y cadenas que tendrán lugar a lo largo de todo el festival en distintas sedes de Madrid y Málaga en España entre ellas en el Instituto de México y la Casa de México y en los que participarán algunas voces más y que en el saque del programa actual Hilda Cantú demos un aplauso a Hilda Cantú Frank Granada Mertor un aplauso enorme por favor Luis Jorge Boll Belagra O O N E Luis Jorge Boll Belagra O O N E Carlos Velázquez una persona enorme por favor Jorge Valdés Díaz Bérez y Liliana Bion la semana N se desarrollará a partir del día lunes 11 al 21 de noviembre es decir del lunes 11 de noviembre hasta el día jueves 21 de noviembre se llevará a cabo la semana N lunes 11 de noviembre casa de américa será una de las principales sedes oficiales para Santiago Ronca Rubio Hilda Cantú y José Salaque quien se cará esta impartición será el director del helario el señor Sergio del Molino a las 19 horas a las 19 horas en casa de américa acceso con invitación lunes 11 de noviembre a partir de las 19 horas casa de américa y nos encontraremos con la presencia de la compañía de la compañía de la directriz en la ciudad de la comunidad la compañía de la comunidad presentes a Di María S, H E W S E María S, Darío Aranque y Fiovia Morena Jesús más trabajo a partir de las 19 horas en Casa de América. ¿En qué canto a las 19 horas? En Real Academia Española, el canal presente es José Manuel Bercúa, Pedro Álvarez de Miranda y José Antonio Pascual, Modena Marca Fitch, F-L-I-C-H, Marca Fitch, quien será la disercadora de esta actividad que se registrará el día marqués 12 de noviembre a partir de las 19 horas en Real Academia Española. Y la Semana N en el Círculo de Vedas Arques será a partir del día jueves 15 y 16 de noviembre. Por último, la Semana N culmina en la ciudad de Madagascar, el día viernes 21 a partir de las 18 horas, con las participaciones esquerdales y muy esperadas de Héctor Abad, Facio Lince y Pablo Aranda. Héctor Abad, Facio Lince y Pablo Aranda. Modena en esta ocasión el señor director y escenario Sergio del Molino. a partir de las 18 horas desde el viernes 22 de noviembre de 2019. Más que haré a las 19, 15 horas, el canal presente es, yo digo, Corquez y Paula Orquez. En esta semana N, que culminará en la ciudad de Madagascar, ya que es día viernes 22 y sábado 20 y 10 de noviembre. Ya continuaremos con más información, más alirante.